qué onda gente estamos acá en el servidor de faction lab para mostrar nuestras primeras 24 horas a la facción de burritos bueno como ven la game es de 100 chunks o sea que no te cansas o sea si te cansas llevo 7 horas más o menos en la game o sea no haciéndola haciéndola tuvimos creo que una hora y media o dos pero sí formando mi hijo hasta el máximo 5 millones de caña y está bueno porque cada farmia seca cierto tiempo eso te suelta y antes random yo ahora tengo unas que hay para abrir así que así que bueno que la que me mostró hasta el final y por ejemplo acá me suelto 8 todos los asunieron gol pero no es tan chetado sea cuesta mucho que todo después de tocar que es me tocaron 3 que dicen y creo 4 así que ahora la vamos a abrir bueno pausó y volvemos son unos 2 1 3 4 minutos y de lado a lado de la game está bastante muy bastante bueno bastante no está muy bastante bueno no me entienden la empresa como el orto pero estaba muy pero la verdad bastante buena la forma que aprendió aprendieron la aprendemos entre todos pero más que nada la reya autistica estilo como la quieran conocer como lo conozcan acá hay un negro enzo y salva allí otro negro ese por cost esto es un gringo creo bueno ahora le voy a mostrar al fijo me lo están la puta madre es activa el chat para el show bueno gasta nuestro f joven por ahora está muy feo porque si son las primeras dos horas de mapa como en el cuatro farm de blazes las cuales no vamos a visitar estos momentos acá está la primera no la principal porque son todas principales bueno la verdad está bastante la siguiente la más vacía todavía creo que ésta también está vacía o no no va a ser o no está también está bueno para formar un poquito extra bueno le voy a mostrar esto de los toquen 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 b por ejemplo yo tengo el 48 mil 442 vamos a la joe upgrade tenemos acá joe y como ven yo ahora no puedo comprar casi ninguno puedo comprar el destruction personal card como ellos ya tengo con maxi da en el science spirit y en poses y le voy a mostrar el f top estamos top 7 obviamente porque no pusimos los spawnos ni nada como ven en el fmoney balance creo que sí 313 millones en el fmoney la verdad que podríamos comprar una banda spawner start top 2 top 1 capas este es souls como ven todos tenemos una skin predeterminada cada país eso solamente nuestra FAQ porque somos mejores este menos este porque es de lingo bueno acá está este el caplan caplan tiene el otro el otro se quedó antiguo que se está bueno ahora también bueno yo tengo la nueva actualizada de uruguay bueno ahora les voy a mostrar un poquito como es la cane así que vamos a hacer un poquito esto rápido bueno bueno ya entendieron ahora vamos a ir a poner las cases de spawn al war crates y como ven tengo dos y una noticia y una una noticia no en fin de que hay dos atones Bueno, lo que me gustaría que me toque Sería No sé El trench o el rango de las keys Obviamente, y acá sí me puede tocar cosas Muy OP, te puede tocar dos rangos El level, los plus, que son los mejores El freege crate, y esto me toca muy lo loco Acá una rank key Que te puede tocar rangos y esto key Dos infinity key, que también está muy OP Después está, vamos a esas cosas, obviamente está bueno Con esto que sí, con paraderos, vale Y está, eso no me gustaría que me toque Pero ahora, ¿dónde está la key? La acá Esta, me voy a tocar esta key, me vuelvo loco Nasi Nasi, 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 nasi Me vuelvo loco Empezamos con esta, yo no estoy viendo porque estoy cerrando los ojos Obviamente como otra, me pendejo Eh, ¿qué me tocó? Una caca, bueno, no importa Vamos a abrir esta, a ver Cerrar los ojos, obviamente Puse un rencio Ay, amigo, pensé que era un rango, me cagué Aprete la cola, boludo Ahí voy, la money Y la money, balance Bueno, me la dio Última key, última key Me vuelvo loco, me vuelvo loco Joder, no, si me la caca me toca, boludo A ver F-Chess Bueno, vamos a guardar estas cosas acá Un momento, son una onda de spawners Ya estaríamos tops si lo juego queríamos Y bueno, como en la base está bastante OP F-Word Vamos al bunker El bunker también está bastante cheto por lo que me dijeron Vamos a ponernos un arma por si encontramos gente Ok, a ver 5, 4, 3, 2, 1 Y pa Y pa Ah, me moví Que pelotú a bunker Bueno, por mientras le voy contando un poquito De que vas a subir videos en F-Factual Lab De que con la F-Factual de Burrito vamos a pelear top El payout y todas esas cosas Así que ya saben, gente Como ven, estamos E-Feliz E-Feliz 1, ¿no? 48, 1, 2 Sí, E-Feliz 1 Estamos bastante OP Muy nazis Muy nazis Muy nazis Y vamos a ganar Porque venimos con todo Hay un mod así fuerte ¿Qué onda mío? ¿Me moví de nuevo? ¿Yo soy móvilico? Ok, bueno Pauso, obviamente Bueno, ahora sí, por fin Me puede tener que reportar Joder Bueno, como ven acá hay un par de Traps De caída Esta de caída, pero O sea, si sobrino de la caída con Shelly Lynx O todas esas cosas No vamos a durar Ah, no, no hay de caída O sí Pero no sé si está re perdido Porque esta es la primera vez que vengo a la trap Porque la acaban de crear Uy, Dios Bueno Por lo que veo La trap está buenarda Está buenardópolis Acá están las cortes Si quieren No ¿Dónde están las cortes? Bueno, no veo las cortes Por si quieren venir a darnos duro contra el muro Le vamos a dar duro contra el muro a ustedes Bueno Y bueno Eh Ok Ah, entendí Hay un Durstone Uy, amigo Me llevaba a cagar con eso No, bueno Bueno Eh Ya están, gente Suscríbanse Y darle like Y ahora les voy a mostrar un pequeño timelapse De cómo formé caña Bua Río, pero fue espantoso Bueno Ahora lo que les voy a mostrar es que es el top caña Como ven, yo creo que estoy en el top todavía MC Top Gravalism Como ven, estoy top 6 Top 1 está Sandy, obviamente Porque es un nazista Mi faction Kaplan también Carlos Ackman On top Y Broken Están todos emburritos En mi faction Yo estoy top 6 Pero bueno Lo que pasa es que yo La Ho Fui el último a entrenar la fuleada Por eso tiene tan, tan en el top Igual Sandy es un carry de la vida Obviamente Espe Scribcito O no Souls Scribcito Este no Los demás sí están Todos en el faction Así que no, sí Nos vemos Scribcito Scribcito Scribcito